División, regla número 1. Si opero dividendo y divisor por el mismo número, el resultado de la división no varía. Por ejemplo, si voy a una fiesta y somos dos chicos y hay ocho chicas, nos toca a cuatro chicas por chico. Pero si hay veinte chicos y ochenta chicas, es decir, si multiplico los dos por diez, siguen tocando a cuatro chicas por chico. División decimal natural. ¿Cuál es la regla? Tengo que ir dividiendo. Cero, cuatro, dos, dos, cuatro. Y cuando voy a bajar el número que está a la derecha de la coma, pongo la coma en el cociente. ¿Vale? Aquí no cabe, uno entre dos no cabe, pongo un cero, bajo otro cero, cinco. ¿Vale? Dos reglas. Si tengo una operación, una división, si multiplico numerador, perdón, dividendo y divisor por el mismo número, el resultado no cambia. Ocho entre dos es cuatro, ochenta entre vinte es cuatro. Segunda regla. Cuando tengo que dividir un número decimal entre un número natural, voy dividiendo y pongo la coma cuando acabo los números naturales. ¿Vale? Cuando llego al decimal aquí, pongo el decimal en el cociente. ¿Ok? ¿Qué? Vamos a ver. No te confundas. Hay los saltamontes que nosotros conocemos de toda la vida. También se llaman langostas. Un saltamonteto grande. ¿Vale? No confundí con el artrópodo marino que se come en los restaurantes, que es una langosta. Aunque los saltamontes también te lo puedes comer. Dice que tiene muchas proteínas. Bueno, ya. Yo he probado. No están mal. ¿Frito? Frito de esos, sí. No están mal. Quiero decir, si no te puedes... No los he probado. División de un natural entre un decimal. Si tengo que dividir un número natural entre uno decimal, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Reducimos a un caso que ya sabemos. Como ya sabemos... Dímelo. Como yo sé que puedo operar dividiendo y divisor por el mismo número y me da el mismo resultado, lo que hago para quitarme la coma de en medio es multiplicar los dos números por 10. Y el resultado de esta división va a ser exactamente igual que el de esta. ¿Ok? Ahora vamos. 1266 me da. ¿Vale? Y por último tenemos... Vamos a repasar. Regla. Si multiplico o divido en el divisor por el mismo número obtengo el mismo resultado. Para dividir un decimal entre un natural voy dividiendo normalmente y cuando me encuentro con la coma pongo la coma en el cociente. ¿Vale? Cuando tengo que dividir un natural ante un decimal uso la regla 1. Si tiene un decimal multiplico por 10 o córrela como una vez a la derecha. Y tiene dos decimales multiplicaría por 100 pondría dos ceros aquí y pondría el número sin decimales. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si los dos números tanto dividendo y divisor son decimales? ¿Vale? No. Se cuentan el número de decimales que tiene el divisor y se multiplica por ese número. Es decir, aquí va a que multiplicar dividendo y divisor por 10. Y el resultado de esta división o lo que es lo mismo correrla como a la derecha una vez. Como yo ya sé dividir decimales entre naturales no tengo ningún problema. Esto sería siempre tengo que reducir o los matemáticos reducen a un caso más simple. Aquí ya he llegado al 6. Cuando bajo el 7 pongo la coma aquí. Esto cabe a 2. Y puedo seguir sacando decimales hasta el infinito. ¿Cómo? ¡Hala! Sigo ¿Ya el que queda? Bueno, no queda ninguno. Puedo ponerte alguno así. Si tengo más decimales aquí que aquí me da igual. Multiplico por 100 o corro la coma dos lugares a la derecha. voy a probar con el 7 me paso así que tiene que ser con el 6 y esto va a ser a 9 casi seguro. ¿Vale? Esto es todo lo que tienes que saber. Luego lo que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. Repasamos. La regla es que si multiplico numerador y denominador dividiendo el divisor por el mismo número el resultado de la división es el mismo. Si tengo que dividir un número decimal entre un número natural voy dividiendo hasta que me encuentro la coma. Cuando me encuentro la coma pongo la coma en el cociente. Si tengo que dividir un número natural entre uno decimal multiplico por tantos ceros como decimales tenga el divisor. Y si los dos tienen decimales siempre me pego al divisor. ¿Este tiene dos decimales? Pues multiplico por cien. ¿Vale? Y luego divido. Y eso